Este es el saludo de nuestro señor presidente de la República. Presidente, esto es tu gente, esto es el gente de Arequipa, que te quiere, que te aprecia. Presidente, esto es tu gente. Muy bien, de esta manera entonces nuestro señor presidente está saludando a cada uno de los trabajadores también de este importante consorcio, La Joya 2, Pizarotti, Yeralma Constructora. Bienvenido, señor presidente Arequipa. Acompañan al señor presidente la gobernadora regional de Arequipa, la señora Yamila Osorio. El primer vicepresidente de la República, señor Martín Vizcarra. El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, el señor Bruno Yufra. La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y congresista de la República, señora Ana María Choquehuanca. El congresista de la República, señor Sergio Dávila. El congresista de la República, señor... Palabras del señor presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. ¡Fuertes palmas! Gracias, Arequipa. Gracias, Arequipa. Y voy a cumplir. Voy a cumplir con el agua, y voy a cumplir con la vivienda, y voy a cumplir con el transporte. ¡Fuertes palmas! Y necesitamos agua, no solo en las casas, necesitamos agua en el campo. Y lo que vemos, el misti seco, el chachani casi seco, el cambio climático es peligroso. Y tenemos que conservar nuestros recursos, conservar nuestra naturaleza, para tener agua en el campo y agua en las casas. Y aquí va a haber este puentecito, este puentecito, que va a hacer que se puede ir de Puno hasta la Panamericana, sin un semáforo. Y tenemos que arreglar otras cosas. Como lo dijo el vicepresidente, vamos a hacer la represa de Angostura, el túnel, para la segunda etapa de Majes Iguas. Ya está en marcha. Y vamos a hacer que los camiones con el mineral no pasen por la ciudad. Tienen que ir en tren. Y el tren tiene que pasar por otro lado, porque ahora pasa por el medio de la ciudad. Todo ese es un trabajo que necesita gente honesta. Solo con la honestidad se hace trabajo. Todo el día abrimos el periódico y vemos que fulano de tal robó, el otro robó, el juez lo soltó, el fiscal lo soltó. Así no es, porque cada robo es a tu bolsillo. Y por eso, por eso estamos trabajando con un gobierno que trabaja, trabaja y trabaja. Hay obstáculos, sí, los hay, pero nosotros persistimos. Así como en la campaña, persistimos y gracias a ti, Arequipa, ganamos. Así también seguimos persistiendo y por eso me da gran satisfacción poner la primera piedra aquí. Y espero de que el puente esté listo en diciembre del año que viene, cuando la Yamila pueda inaugurarlo junto conmigo. Hola, hola. Hola. Cuidado, por favor. ¡Bravo, bravo, bravo! Ahí está el señor Alberto. A ver, Alberto, haz así para que te veamos. ¡El del casco, ya lanza tu piedra! ¡Una, dos y tres! ¡Fuertes palmas! Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.